Hola, buenas, bienvenidos al podcast de Brea Frank, un placer mi gente compartir con todos ustedes mis opiniones. Suscríbete, comenta, comparte y debate conmigo. Yo lo miro todo en estas plataformas de redes sociales. Vamos al swing de inmediato. El año pasado, hace año, exactamente. Bueno, una lluvia de críticas surgieron para el King de la Bachata, Romeo Santos, ya que se insistía en que no grababa con exponentes del género urbano en la República Dominicana. En ese momento, hace 12 meses, en este canal de YouTube, subí un video diciendo que él no tenía ninguna obligación para grabar con ningún exponente urbano. Una, porque es negocio y dos, porque ya lo había hecho con los exponentes que le tocaba hacerlo, que era con los del género bachata, el género que bien él representaba. Es el máximo exponente en la República, Raulín Rodríguez, Frank Reyes, Zacarías Ferreira, que todo lo pega. Cuando no es Frank Reyes, es Zacarías. Cuando no es Zacarías, es Anthony Santos. Cuando no es Anthony Santos, es Raulín, es el chaval, es todo el mundo. Todos suenan en la República Dominicana y acá en Estados Unidos. Entonces, a él le ha tocado solo competir con Ozuna, que no existían en su éxtasis, competir con Bad Bunny, competir con el Despacito, competir con Nicky Young, competir con el movimiento colombiano que va también. O sea, no le ha ido nada fácil a Romeo Santos. Más, así se ha mantenido siendo el rey de la bachata, se ha mantenido un sitial importante e impresionante, con números amigables para su carrera. Seis meses después de este video, muchas personas me comentaban y me decían, eso fue por ti que Romeo hizo ese álbum. No lo voy a decir, no tengo pruebas de esto, no tengo la certeza, pero de ser cierto, bueno, enhorabuena para que este tipo de cosas pasen en la música. Romeo anunció la grabación o salió a la luz pública Utopía, que es el álbum que reúne a los artistas del género bachata, que de una manera u otra han tenido incidencia en su tan brillante carrera de música con bachatero a nivel internacional. Entre ellos, Anthony Santos, Raulis Rodríguez, Luis Vargas, también Kiko Rodríguez, Teodoro Reyes, Frank Reyes, bueno, entre otros, Jueveras, etc. Este álbum trajo consigo, además de un éxito a nivel callejero, trajo también un concierto aquí en el MetLife Stadium, a toda capacidad, donde, a palabras del mismo Romeo, rompió récords de una de las bandas más importantes de la música a nivel global, como lo es YouTube. YouTube, no YouTube, YouTube. Entonces, luego de esto, salió a la luz una serie ese mismo día, una entrevista que se le realizó, salió que él iba a hacer la gira del pueblo en la República Dominicana. Y qué mejor que Telemicro, el canal del pueblo para llegar a todos los pueblos, como la ruta Telemicro, que eso es ya parte de la cultura de las provincias del país. Salió a la luz pública que se iba a gastar más de 10 millones de dólares, para mí, de manera particular, de manera personal, yo creo que es una cantidad, excesiva, es mucho dinero. No creo, no creo que haya sido así. Tomando en cuenta la tasa del dólar al 53 por 1 y que es un evento gratuito. Y al ser este tipo de eventos gratuitos, no lleva consigo la misma, el mismo rider, la misma plataforma, la misma logística que lleva un evento como el del MetLife, el Estadio Olímpico ahí en el país, o el Coliseo en Puerto Rico. No sé si me entienden, o cualquier otro lugar así. Pero ¿por qué Romeo hacer este tipo de conciertos gratuitos en la República Dominicana, donde él llenó el MetLife cobrándole a las personas? Bueno, aquí va el análisis. Lo primero es que esto coloca a Romeo en conexión directa con el pueblo. Este artista, sin darse cuenta, se elevó tanto, se elevó tanto, se elevó tanto, se elevó tanto, que desconectó con el pueblo de adentro, el que lo pegó. El pueblo es el que pega, olvídate del otro. Entonces, y más en un género como bachata, que se canten colmadones, que se canten barrios, que se canten todos los lugares. Ustedes no vieron que en un momento Zacarías Ferreira competía con él, su álbum completo, el mismo Frank Reyes, un álbum completo, y Romeo tenía un álbum sonando. Allá no tuvo el mismo impacto, aunque, para puntualizar, hace esta misma semana, fue declarado el álbum más exitoso de la década, uno de sus álbumes, que significa que Romeo a nivel internacional sigue siendo duro. ¿Qué hace? Lo conecta con el pueblo. Romeo debe de tener algunos 12 años que no hacía este tipo de eventos así, tipo patronales en los pueblos. Esto hace que cuando venga su próximo álbum, ¿qué va a hacer ese pueblo? Escucharon los colmadones, escucharon los barrios, ponerlo en las velloneras, escucharon los carros, y esto envía un mensaje directo para Estados Unidos, para Europa, y los paisanos vamos conectando conectando, concatenando esta música con las otras nacionalidades y hacer de Romeo lo que es el quien de la bachata. Es una idea excelente. Volver al pueblo, volver a la raíz, a la mata, al extracto puro del género bachata que está en los barrios. Esas personas no le generan económicamente, no le generan muchos comprándole discos, no le generan. Y quizás por eso también hace el concierto allá, porque no lo puede hacer gratis acá en Estados Unidos. Si lo hace gratis en Estados Unidos, va a tener que durar. Imagínense Romeo hacer diez conciertos gratis. Va a tener que durar cinco años sin tocar. Vamos entonces a otro punto, que es colocar la bachata a niveles admirables. Me explico. Romeo ha estado solo compitiendo con el género urbano, con el trap o el mismo de Boa allá adentro, con otros géneros a nivel internacional. Y esto lo hizo grabar con otros exponentes. ¿Para qué? Para que ese público conecte con él, que no es nada malo. Ahora bien, si Romeo pega la bachata como lo ha hecho, hay una fiebre de bachata en Latinoamérica. ¿Qué hace? Vuelven estos exponentes a pegarse. Como he dicho antes, Kiko Rodríguez tocando, que me encanta. Frank Reyes tocando más, que siempre ha hecho Zacarías Ferreira más exitoso. Elvis Martínez, Monchi, Alexandra. Ha hecho que esto tenga otro saoco. Y si la bachata tiene saoco, en la República Dominicana y otros pueblos, lo tiene Romeo Santos a nivel internacional. O sea que fue una excelente movida de Romeo Santos porque pone de manifiesto que la bachata es un género sólido y lo vuelve y lo conecta con la juventud de los pueblos que tenían, que soñaban con ver a Romeo, pero no tenían con qué pagarlo. No tenían con qué pagarlo, sobre todo en la era del VIP, donde todo el mundo quiere ir VIP a los eventos. Nadie quiere ir en gradas. Las gradas es el nuevo VIP. Ya entonces, luego de afianzar su conexión con el público, pegar la bachata, este concierto inició, irónica, extrañamente, el mismo día de los Latin Grammy. Para nadie es un secreto que Romeo Santos tiene una situación con los Latin Grammy. Tanto así que lo ha expresado en sus canciones. Dicho esto, entonces su primer concierto fue en mi pueblo San Cristóbal ese día, específicamente este día. No sé si tiene una conexión, pero coincide. Me importan los Grammy, diría mucho, o lo que sea, pero lo hizo. Cosa que veo extraña porque todos los artistas quieren un Grammy, señores. Es la máxima premiación. Un Grammy representa nivel, flow, historia. No hay quien diga que no quiere un Grammy. Hasta el mismo Romeo quiere un Grammy. Aunque exprese que no, que no lo quiera, pero en su íntimo ser. Por eso se expresó en contra de ellos. Vamos entonces a un paso bastante importante. Lo que yo creo es que Romeo, si no lo ha hecho, debe de hacerlo. Es compilar toda esta serie de conciertos y hacer una especie de documental, una serie de trabajos para que el mundo vea lo que él ha hecho, conectar con su público. Y esto que va a ser a nivel internacional, porque él está haciendo los conciertos allá, pero muchas personas no se han enterado. Pero cuando él de una manera inteligente lo exprese al mundo, esto va a ser wow, Romeo. Entonces Romeo, si no lo ha hecho, los que le llevan, le llevan los mensajes de este tipo a Romeo, bueno, que grabe esto y lo suba a las plataformas digitales, a un Netflix, un documental, La Gira del Pueblo. Esto sería una movida bastante inteligente de Romeo Santos de hacerlo así. Otra cosa que ha hecho Romeo, callarle la boca a sus detractores con esta serie de conciertos. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas hablaban que no estaba conectado con el pueblo, que tenía aceite, que tenía grasa, que no grababa. Ya, cállense su boca. Ya. Ya grabó con quien tenía que grabar. Ya hizo la gira, ya hizo los conciertos. Ya. 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 Entonces ya Romeo Santos no tiene nada que demostrarle a nadie. Sacar su vida tan enigmática, tan discreta, tan hermética al mundo. Darle al mundo eso es lo que le falta a Romeo Santos. Y me gustaría verlo. Vimos a Nicky Jam en Netflix. Me gustaría ver a Romeo Santos. Yo vería esa serie. Esto sería lo que le faltaría al king de la bachata. Esta es mi verdad lo que yo creo por lo que Romeo Santos ha hecho esta serie de conciertos. Callarle la boca a los satyrs, enviar un mensaje al mundo con sus récords y conectar con la bachata y hacer que la bachata siga pegándose. Él podía lanzar un álbum solo y lo hizo con otros exponentes. La mayoría desconocidos a nivel internacional. Entonces ya yo creo que no podemos ser tan mexicanos y mediocres. Y darle. Darle al king lo que es del king. Este es el podcast de Brea Frank. No olvides suscribirte, comentar conmigo, analizar y debatir. Yo veo todos los comentarios. Yo tú no me pierdo esto. ¡Hai! ¡Hai!